Quiero mandar un saludo a la cantera UC para que vengan a apoyarnos y que más integrantes tengan para poder que los jugadores también sientan que hay gente que los está apoyando, que hay gente que los quiere ver, que hay gente que les va a exigir también que llegue a un primer equipo. Nosotros también cuando jugamos, vi a nuestros papás, a nuestra familia, a nuestros primos. Y ojalá pueda sumarse mucho más a todas estas personas que les gusta la Católica y que quiera apoyar a los chicos. Así que un saludo muy grande y que les vaya bien. Muchas gracias.